En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas se estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios del corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. ¿Quién es, por cierto, cada uno de nosotros para que María, la Madre de Dios, nos visite? Para que venga a empaparse de nuestra realidad, para que venga a compartir tantas situaciones domésticas que a veces nos agobian. Nuestras enfermedades, nuestros proyectos, nuestras alegrías, nuestras esperanzas y también nuestras penas. Sin duda que la visitación de María a Isabel en este día es para nosotros también un motivo de gozo y de alabanza, porque María es bendita entre todas las criaturas y aún así quiere venir a nuestro encuentro y aún así se empapa de todo lo que a nosotros nos acontece. Como a la mejor de las madres, ella viene a nuestro encuentro y nos acompaña. Y así, como supo llegar a la casa de Isabel en los momentos difíciles y acompañarla el resto de su embarazo y se quedó largamente varios meses, sin duda que María, con su exquisita finura y oportunidad, sabe llegar cuando más la necesitamos y quedarse con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, les bendiga y los visite siempre. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.